Noticia de última hora El hombre más rico del mundo acaba de presentar el Robotaxi Un auto completamente autónomo que no tiene ni volante ni pedales Y donde tú te subes y simplemente te lleva a tu destino Pero no es lo único, han llegado los robots de Tesla Los cuales ya pueden hacer lo siguiente Si llegó un paquete a tu casa, ir a la puerta y recogerlo Regar tus plantas, jugar juegos de mesa contigo y los que tú invites Limpiar una mesa Invitarle de beber a tus visitas Cuando llegas de compras del supermercado Él va a ir a tu carro, va a recoger las compras Y va a acomodarte todo en tu casa Para algunos esto es básico Pero según especialistas, este es el primer paso Para que los robots humanoides ya vivan entre nosotros Y que a partir de ahora la humanidad cambiará para siempre Elon Musk ha asegurado que lo que sus robots pueden hacer es muchísimo más Que pueden ser también maestros de los niños Cuidarlos Pasear a tu mascote Cortar el pasto Ir de compras Ayudarte en la casa como acomodando la mesa O sirviendo algo que necesites Y que lo mejor de todo es que podrán ser tus amigos Cuando llega la pregunta de cuánto costará esto Bueno, se dice que unos 25 mil dólares Es decir, medio millón de pesos mexicanos Es así que el Robotaxi y los robots humanoides de Tesla Vienen a cambiarlo todo Algunos ya comenzaron a decir que el Robotaxi te permitirá hacer varias cosas en el carro Sin tener que ir manejando Si quieres dormir, podrás dormir Si necesitas trabajar, lo podrás hacer Ver ya sea un programa que te guste O tener una videollamada con un grupo Se habló incluso también de que si quieres mandar a tu perrito A casa de un amigo para que te lo cuide Lo subes al Robotaxi y listo Pero todavía hay más También llega la Roboban En la cual entran 20 personas Que es un vehículo también completamente autónomo Y podrá ocuparse tanto para que veje una familia O como transporte escolar En el evento donde se hizo estas presentaciones Se vieron a los robots humanoides de Tesla Llamados Optimus Jugando piedra, papel y tijeras Con los asistentes E incluso bailando Ahora yo te pregunto Ya que ves todo esto ¿Qué te parece? El Robotaxi como diseño de auto se ve increíble El ejército de robots Caminando entre las personas Es algo que te explota la cabeza Y ver a Roboban es muy impactante Pero yo te quiero preguntar en este momento ¿Crees que el mundo ya está listo para esto? ¿Y crees que la humanidad ya está lista? En primer lugar ¿Qué tan seguro te sientes De que ya no haya autos con chofer Sino autos autónomos? ¿Tú tranquilamente te subirías? ¿Crees que en tu ciudad se pueda? ¿O solo en ciudades muy ordenadas y organizadas? ¿Qué pasará ahora con todos los choferes? Por otra parte ¿Qué opinas de lo que pueden hacer ahora los robots humanoides? Y es que en un principio parece algo básico Pero ya es una realidad Que ya existen Y que ya están llegando Ya hemos comentado acerca de la inteligencia artificial De cómo hace unos años Estaba en nivel básico Y que actualmente Lo que haces es tan fascinante Que te explota la cabeza Puede ser desde videos que parecen reales Y que engañan casi a cualquiera Hasta poder platicar contigo Como si fuera un ser humano Incluso según un estudio Cuando pusieron a competir Para dar consejos psicológicos A inteligencia artificial Con expertos La inteligencia artificial Hizo mejor el trabajo ¿Qué crees que va a pasar ahora con los seres humanos? ¿En qué va a cambiar todo? Dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y ese es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye